Hola, muy buenas tardes. Aquí está la mamá de Patricia, otra vez, haciendo la parodia esta. La parodia. Que nada, espero que nos vean mucho por ahí, todo el que pueda, y que les guste. Y ya está. Hoy es jueves. Ah, qué bueno. Que mucho la compra hoy. Que ya más o menos se hace los jueves casi siempre, en estas fechas. Bueno, pues nada, vamos a empezar con las cosas del Alcampo y Mercadona. Así que, a empezar. Hoy va a ser rapidito y que hay poca cosa. Eh, sí, hoy, porque salieron a la mitad de las cosas en el coche, porque no era para aquí, así que ya menos. Y va a ser rapidito, como dice Patricia. Patricia está, por cierto, está detrás de la cámara, por si... Vamos, que no se sabe. Que es la regidora y es el cámara, ¿sabes? Bueno, empezamos, que estos son cebollas, que están aquí, ¿de la ves? ¿La veis? Cebolla, que he cogido dos cebollas, porque me las he de dar en el campo. Y voy a comer un par de ellas, por si me hacen falta. Y esto también son papas. Papas, si quiere grisar, o si quiere frita, o como sea. O cocidas, que también está muy bueno. Estos son tomates. Más bien para las ensaladas, que lo compramos siempre, doritos, ¿sí? Para las ensaladas. ¿Se ve? Se ve. Estos chorizos chiquetitos, para hacerlo a la plancha, de como barbacoa. Que me gusta mucho, que se pone la piel, se pone así, influyente. Está muy bueno. Vamos, vamos. Esto es un bizcocho que se nos ha antojado nuestra chapela, para luego, para postre. ¿Vale? A nosotros. Esto es chocolate, ¿no? O cacao, cacao. Pasé cacao, de la marca esta de las, ¿cómo le dicen eso? Dolce Gusto, Dolce Gusto. Y se hace en la máquina esa, extraña. Extraña. De la marca Nesquik. Que esto es lo que yo digo al final, Nesquik. Bueno. Nesquik. 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 Ríe de la semana. Nesquik. Bueno. Los cereales, que hoy los hemos comprado más, ¿cómo era? Más integrales todavía, ¿sabes? Sabor papel. Los palitos esos, que son los auténticos, que son, porque digo, muy concentrados en integrales. Bueno. ¿Sabes? Luego le echa, cada uno le echa lo que le guste. Le puede echar, no le va a echar la sopa, la sopa, ¿no? Lo he visto. Más bien de cosas de yogurts, de frutos secos, de fruta normal. Esto lo he hecho yo. Si alguien lo quiere echar en la sopa, me lo he hecho. ¿Sabes? Sumo de naranja, tan buenísimo, ¿sabes? Yo le he hecho muchas veces sumo de naranja. Y ya, pues te lo come con la cuchara, frío. Para desayunar. Total. Estos son pimientos asados en lata, que vienen tres. Estaba por ahí, ¿no? Que me acordaba de cuando voy a los bares, que te ponen los montaditos, eso, que te llevan, le ponen un poquito de pimiento, mayonesa y atún, por ejemplo. O melba, que es melba, es atún, bueno, da igual. Y estaba buenísimo. Digo, oye, no me voy a poner ningún caso en mi casa. Y entonces digo, pues mira, pues voy a tener ahí para cuando se me antoje, ¿no? Pimiento asado. La gatita. Bueno, aquí, porque esta fecha se come poco pescado. Nosotros siempre comemos poco pescado, ni fecha ni nada. Digo, bueno, voy a comprar otro poquillo de... Esto es filete de rosada, ¿sabes? Total. A lo mejor trae más cuenta que compra el pescado entero, pero como... Si tira la cola, si tira la cabeza, si tira las tripas, si tira... En fin. Te queda esto. Y ya está. Y yo me gusta comprarlo así. Y compra además el lomo, que es lo que realmente se come, ¿no? Y esto es bacalao. Muy parecido, los dos son blancos. Mucho alimento, Patricia no los come, no le gusta. Y se hace mola plancha, también, con un poquito de salsita. ¿Sabes? Y ya está. Está muy bueno. Y yo también lo compré para, no sé si voy a coger este o el otro, para... ¿Qué esto es, atún? Hola. Hola. Atún, que es pescado azul, que también viene muy bien para nosotros, comerlo de vez en cuando. Y yo lo como nunca, casi nunca. Digo, mira, pues el atún, hecho igual que lo otro, que el pescado blanco, también está buenísimo, ¿sabes? El yapo también lo... Y aquí, pues, otro, otro filete de atún. Uno para cada uno. Mira, se le ve por aquí, esto que tiene aquí, no sé si se nota. ¿Lo ve? ¿Lo ve? No, no se ve. ¿No se ve? No. El fósforo del pescado, que es lo bueno que tiene el pescado, el fósforo, ¿no? Se ve por aquí que un día recién casado yo, eso fue casi al principio de casarnos. Anécdota. Compró un... Eso. Pone una interrogación, chin, anécdota. Y compré un pescado y estaba todo lleno de eso, de mijitas de sal. El fósforo ese que se le veía, que parece como si fuera un poquito de óxido, pero es como brillante, ¿no? Y yo me diría que estaba malo. Y cogí el tirón de la sura entera. Las cosas no sabés. Recién casadas, ¿sabes? Y diré que era una merluza, una pescada, no sé qué era. Digo, uy, tú estás atropeado. Porque es que se le veía... No hacía falta mucho para verle el fósforo, ¿sabes? Y claro, cuando se lo cuento a mi marido, pues dice, anda, hija. A ver si lo tienes ahí. El arma. Bueno, pues ya. Pan para hoy, que vamos a hacer arroz. Arroz con carne. Oye, que yo me tenía que ir a... Pues esto he comprado esto para salsa, que está en salsa la carne. Si quieres, se anda, papita. Esele también así. No, con arroz, con arroz. En salsa, tú también. Paté. ¿Esto es paté? Paté. Paté, suave. Paté suave. Que lo he comprado porque tiene aquí la tapadrita y cuando lo abre, pues todo, se aguanta más, ¿no? La tapadrita esa. De la marca Apis, de las Campos. Y esto, también otra especie de antón, un poquillo, aunque es sano, pero, bueno. Queso al pimentón, ¿ves? Que es de cabra. Pone por aquí. Queso de cabra semi con pimentón. Y esto que tiene aquí por encima y el tiempo que lleva y eso, pues le da un gusto exquisito al queso. Bueno, pues. Y esta uva, a ver si lo he comido en la cámara. Mira. Va para arriba, mamá. La uva. Que la vi, digo, la había llevada, que no hemos probado una. Y, bueno, está. La he comido más buena, la verdad. Pero, mira, digo, uy, la uva, si es que parece en pera, la parece ciruela. Vamos a decir, ciruelas negras. Y, total, he cogido una bolsita de esta que la vendían allí así. Y, bueno, una bolsita de uva. La única fruta que hemos comprado hoy. La va que es la uva, porque tenemos otro, ¿verdad? Somos de comer pocas frutas. También. Algunas. Yo sí como. Esta gente come menos. Esta gente. Esta gente. La gente. El padre. Tan raro, ¿eh? Y ella, menos todavía. ¿Cómo que menos? Por eso yo le he hecho los cereales. La como antes de la comida, me como cualquier pieza de fruta. Porque, digo, si no, luego no. Luego ya estoy pensando en los dulces, las cosas y no. Dígase, antes de la comida. Total. Caldo de puchero, ¿no? De cocido. De la marca esta que no sabemos dónde va a estar. Pero, ¿es que eso es puchero? Pero, cocido. Pero es que en Madrid se le dice cocido. ¿A lo mejor es rojo? Que no. ¿No? Que es que el puchero en Madrid se le dice cocido. Pero que eso es puchero aquí. Eso es puchero. Puchero, ¿no? Que le digo los ingredientes y el puchero. Pero aquí también hacen la gente puchero. Pero no es el cocido aquí. Eso es puchero, ¿no? Cuando lo hablan lo veremos. Que sí. Ya está. Ya le digo los ingredientes. Ya le manda. Ya con cosas de mercadona que hay un poquito. Batido de fresa. Para la merienda, más bien. Que eso me da la parcampo, pero se ha subido sin querer. Sí, esto se ha subido. Esto igual, también parcampo se ha subido. Esto es gelatina. Gelatina no era, ¿no? Sí. Bueno, es como gelatina en polvo, ¿sabes? Neutra. Neutra. Agar, agar. Y hace la gelatina, le echa cualquier leche. Tú sabrá, ha dicho yogur, algo de hecho. Leche, no. Yo quería echarle leche. Leche. Le puede echar batido de fresa, de chocolate, de lo que sea. O leche normal y corriente, ¿sabes? Y ya está. Y luego ya, bueno. Eso es como la gelatina que usan los japoneses. Y digo, pues a ver cómo está. Como tiene que salir así, como una especie de cojada, ¿sabes? Porque esto es neutro, no tiene color ni nada. Y luego le echa la leche y ya está. Hace una especie de queso, que se come con cuchara. Trae cuatro sobrecitos. Bueno, la escarola. No sé si haremos luego. No está. Esto también es, ¿cómo se llama? Longaniza. Longaniza, esto. Estaba viendo la leche, pero no me acuerdo. Longaniza de pollo. Porque no había criollos. Estaba buscando criollos de pollo, que están muy buenos. Y resulta de que no había. Así que esto es bueno. ¿Qué es muy parecido? Nos conformaremos. Pero es que los criollitos de pollo aliñáis, están muy buenos. Pero no había. Morcilla de arroz. Morcilla de arroz. Ah, eso lo tirábamos en Casa Juan, que estaba muy buena. No sé. Ah, sí, esta la ponen a los besos de arroz. Esta de arroz. ¿Sabes? Sangre. Sangre de pollo, de cerdo, de lo que sea, y arroz. Tiene. Ah, pues si la cerda... Y otros le echan cebolla, no sé, pero vamos que... ¿Pero eso es para domingos? Y aquí pone, que es muy típico, morcillas de burgos. Pero eso es para... ¿Pero eso es chorizo? No. No se va a chorizo. Pues si la hace el domingo, la pruebo, digo. Sin conservante. ¿Pero eso es para domingos? Para domingos. Coge un trozo natural, yo no... Para la barbacoa no, ¿eh? Verá, me refiero a que no se calienta ni nada, se come tal cual. No, eso se calienta, yo lo he probado caliente. Caliente también, pero que frío o natural, está también bueno. Mmm, frío no. Y esta es igual, pero con hígado. Hecha de hígado, ¿sabes? Y está buenísima también, a ver si tú te pruebas un cachito. Está muy bueno también. ¿Sabes? Es morcilla de hígado. Esta no tiene arroz. Tiene, tendrás, bueno, yo qué sé, por ahí andan los ingredientes. Carne, grasa, de cerdo, especias, proteínas, soja, en fin. Varias cosas. Y sobre todo, hígado, que es lo que está hecho la morcilla. Esto es un rollito que ya lo compré otras veces también, está muy bueno, que es como carne mechada, ¿ves? Al final la he cogido. Y tiene por dentro, no se ve por aquí mucho, pero está por dentro, tiene trocitos de queso, ¿sabes? Y le damos buen sabor a la carne. Para los desavíos o un rollito, muchachos. Atún, no sé si lo he enseñado. No. Atún, de olivas, aceite de oliva, para ensalada, para ponerse un bocadillo muy bueno, en fin, que sea, por lo que le guste cada uno. Y estos cepillos de dientes, que el otro día cogí, cogí uno, que son estupendos, de ahí del Mercadona. Digo, pues voy a coger otro, para cuando, que cuando me hace falta, a lo mejor no encuentro este, ¿sabes? Y ahí ya se han terminado, lo que sea. Digo, pues bien, voy a llevar otro. Porque como yo soy tan bruta, y mi marido, o nos dura, vamos, o hacemos polvo los cepillos, ¿sabes? En fin, que luego, vaya, tiene que hacer una limpieza de boca, pero bueno, te usa los cepillos eso, lo usa duros. Mira, este es lo más grueso de ti. Pero si tú tienes uno, ¿tú sabes que tienes? ¿Tienes noticias con galletas? ¿Y compraste uno de esos? ¿Lo compré? ¿Y está guardado por ahí? ¿Y tú lo has guardado para la vida? Sí, te lo he, pues, digo, bueno, mi bello, no puedo probarlo. Ahora, va a probarlo ahora, dice. Pues se puede probar. No, porque me refiero a que tú compraste uno, y lo has guardado para mí. Sí, digo, lo compré, lo tengo por ahí guardado, pero bueno, digo, anda, que a ella le gusta la natilla, digo, pues le voy a llevar a mi niña una de estos de natilla con galletas. Ah, ya. Y esto, lo he comprado para mí, ¿no? Porque esto apenas lo come nadie. Estos son piñones caramelizados, vamos a decir, ¿sabes? Y están muy buenos. Te lío con las pipas. Yo soy natalada, ¿sabes? Y laca, que mira cómo tengo el pelo, porque no tenía laca, a mí no estuvo así, parece que he metido los pelos, como hay los pelos, no los dedos en el enchufe. Pero, pero tiene así, no se usa laca. Pero bueno, los se llevan así también, porque no está malamente, ¿no? Pero los tiene así, no se usa laca. Bueno, pues eso, laca extra fuerte, que te haces así en el pelo, chum, y se te queda, ¿sabes? Sí. Que eso es lo bueno. Magia, vamos, magia. Magia, magia, más bien. Ya está. ¿Y la lechuga? Ya la he enseñado. Ah, vale, como te he arribado. He dicho, viense luego una ensaladita. Bueno, no sé si la haré o no, pero ahí está, para cuando quiera. Vale, qué verdad. Bueno, pues ya está. Ah, no, esto no lo he enseñado. ¿O sí? No. No, ¿verdad? Mira, ya que está medio abierto, esto es para el campo, pero bueno. Si quieres probar un, pues también lo puedes probar, me gusta. Bueno, aquí está la caja, ¿no? Que pone crema catalana, aquí está la caja toda partida. ¿Sabes? Y estos polvitos. ¿Dónde está? Cada envase, ¿ves? Tiene su polvitos pegados. Lo abre y le echa los polvitos encima. ¿Y eso qué? Y solo, por el arte de magia, hace shhh y se dora. Anda. ¿Sabes? Magia. Ábrela eso y está blanco. Le echa esto por encima y hace shhh y se dora el, al contacto con la, con el flan, lo que sea, se pone como azúcar quemada, ¿sabes? Y está, y luego el flan este está exquisito también. Pero ese flan. Aunque sea crema catalana, que se llama crema catalana, pero está muy bueno. Y, ¿verdad tú? Hace mucho tiempo que no lo compraba. Digo, mira, pues me voy a llevar uno. Mira, ve que está todo chungado porque. Pues si lo hace, son casi. Porque esto está todo chungado. Yo quiero ver cómo hace lo de los polvitos, yo quiero verlo. Pues de dicho que polvitos no se quiere ver. No, yo quiero ver cómo lo hace, a mí eso no me gusta. Yo quiero ver cómo funciona eso. Pues lo dejamos ahí y luego abrimos para la merienda. Bueno, pues ya está. Muchas gracias a todo el mundo por atendernos, por escucharnos, por estar ahí, por, ¿cómo era? ¿No sabrá? Que gracias a ustedes se hace este vídeo. Oye, se por ahí la gente. Y ya está. Y os espero la semana siguiente, si Dios quiere, ¿sabes? Que habrá más o menos compras. Porque ya la mayoría de las cosas de Navidad ya las he comprado, así que ya poco más. Y nada, ya está. Que esté todo el mundo bien, a cuidarse, que está creciendo el cobi otra vez. Y a cuidarse muchísimo, ¿sabes? Sin que, besito a todos. ¡Chau!